Bienvenidos a TED1, el canal donde solo hay uno. Y en este video voy a hacer el unboxing de este uno, que es el de aniversario de 50 años. Y lo más llamativo de él es que viene el juego de cartas en esta caja de color negro muy elegante. Además de que también trae la moneda de oro exclusiva de este uno, una regla y carta especial 50-50. Y con mucha finura pasamos a abrirlo, que de hecho es así. Es como metálica esta parte. Quiero que vean aquí como lo quito y tiene así como una plaquita de metal que hace que se pegue. Y ya vamos a abrirlo. Ahora sí se los muestro así por su parte. Vean aquí que hay varios lenguajes. No sé qué es lo que dice. Creo que dice comodín. Bueno, aquí dice wild con blanco. ¿Y dónde está comodín en español? Ah, aquí, comodín. En rojo. Y sí, en muchos idiomas, en chino, japonés. Y miren que las instrucciones son también diferentes y muy bien hechas. Por eso de que es un uno especial, muy especial. Y sí, me gusta eso, que estén así las instrucciones, así de elaboradas como lo son las de el uno junior de animales que ya está en el canal, por si quieren ir a verlo. Aquí saco otra cosita que es igual a esta, vean. No sé por qué vienen dos. Déjenme ver qué es esto. Bueno, al parecer son otro par de instrucciones, pero vienen en un idioma diferente. En dos idiomas distintos. No sé en dónde está el de español. Creo que está aquí en el primer manual que tomé. Sí, este está en español. Y el otro ya está en otros dos que pues no importa, ¿verdad? Pero miren que vienen un par de instrucciones que yo no sé por qué. Está bien el detalle aquí de las letras cuando lo abres y ya se ve todo. Además de que pues sí puedes tener aquí tus instrucciones. Si las quieres guardar nuevamente, ambos paquetes de cartas. Y la bella moneda de oro compacta. Creí que era algo que se abría así como esos relojes de bolsillo antiguos. Pesa el metal y se ve que es de buena calidad. Vemos que aquí tiene el 50 del aniversario que viene aquí con el comodín adentro del 0. Y atrás pues 1. Vamos a cerrar aquí la caja. La voy a dejar aquí. Y vemos el par de paquetitos que son las cartas de color negro. Veo que tienen como una textura. Son como irregulares. Pero pues ya vemos las cartas que sí de hecho tienen como una textura. No sé cómo es. Como si fuera una tipo tela fusionada con el cartón. Porque se puede ver aquí en la cámara. Así por el reflejo que avienta también con la luz. Espero que sí se vea bien. Que tiene como unos cuadritos y es por eso mismo de que es como una tipo tela. El deslizamiento al parecer es eficiente. Parte de atrás todas son así. 50 y 1. Y los colores que traen son estos. Son como fosforescentes. Fosforilocos como algunos les dicen. Que son el amarillo. O sea, colores tradicionales. El amarillo, el rojo. Aquí vean los comodines. Y aquí vienen las cartas estas especiales. 50-50. Eso se los explicaré cuando les enseñe cómo se juega este 1. Y en esta parte del mazo está el color verde. Vean cómo es. Color verde. Las cartas de acción del verde. Las cartas azules. Y otro parecito de cartas de 50. Junto con su toma 4. Lo que más llamó mi atención sí fue la moneda. Que está muy bien, como les digo. Casi casi puede pasar por ser una onza de oro. Pero las cartas también son interesantes. Vamos a ver qué tal se manejan. Bien. Son buenas, puedo decir. Me parecen un poco extrañas por ese detalle del material. Y por cómo están hechas. Pero vale lo que cuesta. Este es el unboxing del 1 de 50 años. Yo aquí me despido.